El Centro de Salud La Libertad recibió una visita de trabajo por parte del presidente del Comité Distrital Arenillas Guaquillas Las Lajas, señor Luis Córdoba. Estamos realizando una visita aquí al Centro de Salud La Libertad, coordinando con el doctor Guillermo, que está encargado del Centro de Salud. Aquí se necesitan muchas cosas porque es un lugar apartado, pero entre ellas estamos queriendo gestionar el lugar para los desechos que el Distrito de Salud o el Ministerio de Salud requiere para clasificar los diferentes desechos en un lugar adecuado. Entonces vamos a ver cómo se coordina para realizar ese trabajo aquí, porque ya se ha venido realizando en los distintos centros de salud, en Guaquillas, en La Cuca. Entonces en este lugar no tiene que ser la excepción, vamos a seguir trabajando para seguir realizando las necesidades de este sector de la libertad. Conjuntamente con la coordinadora distrital de Las Lajas, la ingeniera Patricia Moreno. En entrevista el doctor Guillermo Zamaniego manifiesta. Y también pues para comentar sobre la grata visita que tenemos del presidente de los comités de salud distritales, el sargento de servicio pasivo Luis Córdoba. Pues se trata de coordinar diversas acciones, lo que corresponde a diversas ayudas en las unidades de salud para poder afianzar los proyectos propuestos para el Ministerio, como los planes de inmunización, los planes de atención a personas en estado vulnerable. Y pues obviamente brindar la atención con calidad y calidez que promueve el Ministerio. Bien pues es cierto que existen cierto tipo de deficiencias, pero pues la mayoría de las patologías están solventadas en lo que se refiere a medicación. De una u otra forma pues en las prescripciones se les indica a los pacientes diferentes alternativas a las indicaciones farmacéuticas que se les puede dar. Y pues como mencioné de alguna forma se ha logrado solventar las carencias que existen en la unidad. Asimismo el coordinador de salud se refiere. Muchas gracias por habernos venido a visitar y pues agradecerle por el kit que nos hacen la entrega para los niños, que les va a servir de mucho beneficio. Reporto para ustedes Jessica Ramírez, TV Oro Noticias.